y hacemos lo mismo con el pelo otra vez sobre el hombro eso a donde irás vos yo estoy ronda perfecto es eso ese mundo en el que está inmersa a partir de una situación x y bueno y se abre el camino hacia hacia otras experiencias y ahí empieza a tener contacto con gente con personajes con situaciones que no les son comunes y eso genera bueno un desenlace desde que la vida me cruzó con esta banda conocí mucha gente nueva si no sos del oeste es muy probable que no las conozcas y me olvidaba de boquita se le hice hasta la médula descubrió su poder saltando en el tablón a la negra botón soguete cagón maricón amargo y resentido de mierda por ser cara y tener la pica corta impotente estéril no vale ni una escupida porque son menos que un chancho en el bondi o en el sarmiento son menos que un referido en el fuego del ascenso a vos te coge siempre lo de san pico y porta de guión no pasa a un niño que va a te culo un chorro puto tienes el orto más claro que toda la policía federal el culo más roto que cualquiera de lamentarla el ano pagado bien típico de gendarme Gil a ella a tu mujer te lo garcharon más que un pitugo porque encima tuviera pitugo que no era pitufina puto así que vendan y comarlas recantar la brucha del pitufino no sé lo que es no sé lo que es, no soy matemático te lo voy a preguntar una sola vez ¿qué es esto? ¡no lo sé! yo voy a poder remir ¡puta! ¿desde ahí? ¿podés leer querida? porque es una ecuación complicada y necesito no tenés ni idea de lo que es nos querés hacer perder el tiempo no, no, la puedo resolver la puedo resolver la puedo resolver mientras eso se filtra por mi ventana na, 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 na la verdad es para mí no sabes cómo extraño mi calma no sé si voy a ser feliz así ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo me quedé con todos los discos de almendra. Juanita, quiero saber de vos. ¡Gracias! ¡Gracias!